Buenas tardes, mis queridos ciumeños. Siento mucho que el día de hoy fue la derrota de mi querido equipo de Ciume, muchos errores. Pero es el primer juego, ¿de qué nos vamos a preocupar? Qué lindo, ¿verdad? Que vivir ese tipo de fiestas. Lástima que yo no pude ir por errores técnicos, verdaderamente, por problemas técnicos, ¿verdad? Por no decirlo de otra manera. Me hace falta haber estado allí, ¿verdad? Solo me recuerda, cuando yo estaba pequeño, que hubo una tremenda serie allí. Me ponemos a Puerto Cabeza aquí, decía Nipco. Muy bonito. Y, este, hoy pude escuchar a través de la radio, ¿verdad? Nombres muy familiares para mí, de mi niñez, como Francisco Río, Chico Río, Manincha, el gran Manincha, mi vecino, Manuel Salinas. Que junto con él, ¿verdad? Y los hermanos de Chico, Balbo, Sebastián y Óscar y Cucco, Manuel Gómez. Jugamos Big Hole en frente de la casa de él allí. Yo me recuerdo muy bien de eso. Y, hoy, parece mentira, pero yo también he estado de fiesta aquí, ¿verdad? Escuchando, estoy solo aquí en la casa. No hay nadie, solo yo. Y, este, he disfrutado mucho. Independientemente, después de que me explique. El equipo decidió, no perdió, pero es el primer juego, así que no hay problema, ¿verdad? Y, además, perder o ganarlo es lo mismo. La cosa es participar con ese espíritu, con esa energía, con ese calor, con ese amor que tenemos todos los posteriores. Realmente, me siento muy orgulloso de ser de las cosas. ¿Ok, muchachos? Mucho, mucho, mucho. Y, gracias, muchas gracias a las personas que tuvieron el gusto de enviarme alguna fotografía, ¿verdad? De la inauguración. Y, este, pude disfrutar de eso. Y, pido, ¿verdad? Si hay personas que han tomado fotografías, pues, que, si tienen el medio de cómo subirlo a pica piedra, pues, que lo hagan. O, que las pongan después, pero que compartan, junto con todos los que estamos allá, que estamos por aquí, este, eso, ¿ya? Es una alegría, privilegiado a las personas que han estado por allá. Es una alegría costeña, una alegría muy especial para mi hermano pueblo de Ciuna, ¿ya? Y, tuve, tuve la oportunidad de escuchar nombres de personas que, que desde hace muchos años fueron partícipes, organizadores de esas, de esas fiestas, como el gran Daniel Mackenzie, imagínense. Daniel Mackenzie, me acuerdo ese nombre, Don Daniel Mackenzie. Aquí en San Francisco viven unas nietas de Don Mackenzie. Este, y, eh, Mendoza, Fernando Mendoza, Mela, vecino también allá de Las Brisas. Este, Juan Bustamante, no, Juan Bustamante. Este, el otro, Bustamante, ya de, de, de Bluefields. Y muchas otras personalidades, ¿verdad? Que impulsar, Chico Pinel, ¿verdad? Los Pineles. Eh, muy, personas, este, muy reconocidas dentro del, la costa atlántica, ¿verdad? Eh, como Chico Pinel, Remillo, y otras, ¿verdad? Eh, este, Tocinos, ya fueron de Tocinos. Fred Braudian, ¿verdad? Eh, este, todo eso me trae grandes recuerdos. Me siento muy contento el día de hoy. Y por eso me he tomado la libertad de compartir con ustedes mi alegría. ¿Verdad? Mi alegría. Porque así soy yo. Sencillo. ¿Verdad? Yo me alegro con nada. Yo me alegro con nada. Para mí es fácil ser feliz. Con el simple hecho de existir, ya es mucho. ¿Verdad? Y claro que sí, de hecho, pues me siento muy contento. Así pues que vamos a ver cómo quedó. Y felicidades a todos. Felicidades a las personas que cumplen año el día de hoy, como Don Omar Pong, que hoy está cumpliendo año. Hoy está celebrando con esa fiesta. Bye.